Las amenazas, atentados y vacunas también afectan a los médicos, por lo que piden seguridad y garantías para trabajar. Wilson Tenorio, presidente de la Federación Médica, dice que más de 20 profesionales de la salud denunciaron que han sido víctimas de amenazas de bandas delictivas. Aunque saben que hay subregistros, porque muchos callan por temor. Tenemos denuncias de los médicos, de los profesionales de la salud rural que se dirigen a estas unidades alejadas y que necesitan el debido resguardo, que necesitan que se les brinde la seguridad. Esto no solo ocurre en provincias como Guayes que se mantienen en estado de excepción por la inseguridad, también sucede en los hospitales de Quito. Pero el hospital Pablo Arturo Suárez, más de 10, más de 10 amenazas a los médicos, al personal de salud, hospitalizados en emergencia. Advierten que el código plata que se activó con el fin de garantizar la integridad del personal de la salud y los pacientes debe ser reforzado. Este código plata necesita la implementación para el detector de metales. Tenemos denuncias de los médicos, de los profesionales. Incluso piden que los hospitales sean custodiados por militares. A esto se suma otra problemática. También los médicos son víctimas de los denominados vacunadores. A los médicos jóvenes, vacunas de dos, tres dólares que nosotros tenemos un sueldo que no es la gran cosa y no tenemos hasta para dar vacunas para la seguridad. Por lo que piden una cita con el presidente Guillermo Lazo para delinear estrategias que brinden seguridad en las casas de salud, así como otros requerimientos.